En Yupal, corazón llanero, descubre 5 tesoros que esperan ser explorados. Bienvenidos a fincas llaneras, donde la naturaleza y la cultura se encuentran en un abrazo cálido y acogedor. En Fondo Palmarito, la cultura llanera cobra vida con la destreza de los llaneros. Disfruta del espectáculo que es ver a los llaneros en sus labores diarias. Las mismas que se mezclan con la diversidad de fauna y flora que rodea a este maravilloso lugar. En Posada Corosal, despertarás cada día con el aroma natural del llano, el sonido de los pájaros y la tranquilidad que solo este lugar alberga. Aquí vivirás una experiencia gastronómica que deleitará tus sentidos. En el paraíso experimentarás lo que se vive en una finca típica llanera. Ordeñar a la forma tradicional. Escuchar los tradicionales cantos de trabajo de llano. Y verás cómo es que se baila en el llano. Y si estar en medio de la naturaleza es lo que quieres, aquí también lo puedes hacer. En la Reserva Natural Puro Llano, la magia de la vida silvestre te rodea. Embárcate en un recorrido en el que descubrirás la riqueza natural del llano en medio de bosques, lagos y morichales. Aquí conocerás cómo es que se prepara el bastimento llanero y te deleitarás con los sonidos del cuadro. En la Morrocota, cada rincón cuenta una historia. Sumérgete en la historia del llano, mientras disfrutas de la riqueza visual y sensorial que allí se alberga. Sentirás que el tiempo retrocede al jugar esos juegos de antaño del llano. Cinco fincas, cinco experiencias inolvidables en Fincas Llaneras. Tu aventura comienza aquí. Se dio una breve nota, que el mirarro todas ruinas las lágrimas. Desde aquí... ... ... Gracias por ver el video.